¡Ey! 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 Con este excelente ambiente transcurrió otro día de las fiestas que se celebran en Alajuelita, en donde muchas personas pudieron disfrutar de las diferentes actividades que se desarrollan. Una de las que más gozó la gente fue la particular bendición que realiza el sacerdote, pero que los feligreses reciben con mucha devoción. Desfilaron alrededor de 150 bolleros, a todos se les bendijo, y es una actividad muy linda porque rescata los valores y las tradiciones de Alajuelita, que tiene cosas muy lindas, muy positivas, gente muy especial. Y ahora pues el signo del agua, que a la gente le encanta recibir la bendición, ¿verdad? Porque es el signo de que Dios dice bien a nuestra vida, que Dios nos cubre con su amor y nuestro trabajo, nuestra vida, todo, Él lo bendice con esa mano que Él tiene. Los vecinos de la zona manifestaron lo lindo de poder ver al Cantón Unido formando parte de estas tradicionales fiestas, que llevan más de 150 años engalanando el inicio de año. Para nosotros, los vecinos de Alajuelita, nativos de acá, es lo más grande. Es una devoción desde hace ya 200 años, y nos sentimos muy orgullosos del Cristo que tenemos acá. Para invitarlos, si quieren a venir a las fiestas de Alajuelita, tenemos el Chinchiví, Guarapo, Chicha, que estamos para servirles, son bebidas típicas del Cantón de Alajuelita, que estamos para servirles. Las fiestas finalizarán el próximo 28 de enero con el tradicional tope. Invito a todos que vengan a Alajuelita a disfrutar de un buen día de mazarrada. Rosados y los romindos. Gracias.